Fierro, áneme De las cumbias originales con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida, compadre Fierro, pues, márquenle como a Carlos ¡Dice! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebe, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebe, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que si, dime que si Voy a tenerte Escribo mensajes Todas las noches Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Que abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Que en la vez tan presumida Si anoche baile con ella Que en la vez tan presumida Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Que en la vez tan presumida Si anoche baile con ella Si anoche baile con ella Que en la vez tan presumida Que en la vez tan presumida Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Que en la vez tan presumida Si anoche baile con ella Música Bonita Tan bella Tan bella sencilla Su cara bonita Tan bella sencilla No la miren a ella Porque es tan bonita Me parece Que me enamoré Que bonita Que soñado de mi solo con tu sonrisa Me tienes pensando Me tienes pensando solo en tu carita Me parece Que me enamoré Sin querer Solo la miren No se como fue Pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miren No se como fue No se como fue Pero siento cosas Como que me enamoré No se como fue No se como fue No se como fue No se como fue Música Tú me conquistaste con un solo beso Tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces sabes que por eso Te amo desde entonces sabes que por eso Música Me encontré una tarde a salir de misa Me encontré una tarde a salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Música Ese saborcito Música Era mi compañero ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Estabas cogiendo una baja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dolcita Música Ahorita de melón, ahorita de melón Me supo tu boquita, ahorita de melón Ahorita de melón, ahorita de melón Me supo tu boquita, ahorita de melón Música Esta noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con eso chique tú te pones mi muchacha Haces poner de punta todo mi cabello Esta noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte frente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana de medio lado Acompañado de un 18 de cerveza Ojalá y te animes a tirar un rol conmigo Porque de hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo Si no noche tras noche voy a salirte a rondar Música Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz como tu alado ¿A quién piensas que vas a engañar? Si sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía, solo mi amor Respídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto lo sé Ya me enteré Música Jalo ser el amor de tu vida A llevarme bien con tus amigas A decirle suegra a tu papá Y a decirle suegra a tu mamá Jalo que nos miren bien juntitos Jalo y a tus labios darle unos besitos A estrenar contigo relación Y a quedarme en tu corazón Jalo a salir abrazados en las fotos En cada rol tu seas mi copiloto En cada rol tu seas mi copiloto Hacerte sonreír de muchos modos Jalo a darte serenatas y regalos Vestirlo del mismo color bien guapos Hacer lo que hacen los enamorados Así está la tirada Si tú jalas y ojalos Música Y de jalao Si Música Música Y goza y goza Música Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Música Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por qué Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y es que estoy arrebatado Pensando en todas las veces Pensando en todas las veces Que te hice feliz Pensando en todas las veces Que tuve pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti No sé por qué diabos me engaño Diciendo que te olvide cuando te extraño Solo comparto memes Ya yo no escribo nada Y no he borrado tus fotos Solo las puse privadas Música Se llevaron a mi negra Se la llevaron de aquí Y sus padres me dijeron Que por mucho que la quiera Nunca será para mí Se llevaron a mi negra Al otro lado del mar Que yo soy muy poca cosa Y que con un cancionero Nunca la van a casar Podrán llevársela lejos Al otro lado del mar Pero yo les aseguro Que mi negra consentida Nunca me pueda olvidar Podrán llevársela lejos A la orilla de este mundo Pero nadie logrará Que la deje de querer Con este amor tan profundo Música Y por lejos que se vaya Yo la seguiré Seguiré sus pasos Y la encontraré Y por lejos que se vaya La voy a buscar Y nadie en el mundo Nos va a separar Nos va a separar Hoy no más Y voy yo el saborcito Con los igualados No rompa, no rompas conmigo Que nuestro cariño No se puede destrozar No rompa, no rompas conmigo Estas prometidines Y nada nos va a separar Y nada nos va a separar Música Muévete así Muévete ya Mueve los pies Hace copas Hace copas Un paso aquí Un paso allá Mueve las manos Muevelas ya Muevelas ya Hay que mover las caderas Para poderlo bailar Este nuevo ritmo es sensacional Que se llama el chiquichar Muévete así Muévete ya Mueve los pies Hace copas Un paso aquí Un paso allá Mueve las manos Muevelas ya Música Es tan sencillo Y lo puedes bailar Dentro de un rato Tú lo gustarás Y si tú quieres Te puedo enseñar Vente conmigo A bailar chiquichón Música Se llegó otra vez el sábado Se llegó otra vez el sábado Y ya tengo bien pensado Ir a emborracharme Ya me voy con mis amigos Y aunque me digan perdido Voy a emborracharme Empezamos desde el sábado Desde el sábado empezamos Casi siempre le seguimos Hasta el otro día Música Le damos fin el domingo Amanezco en el trabajo Pidiendo agua fría Una vez medio centrados Nos sentimos aventados Cruzamos el río Y por la mañana Le llamé a mi tío Estaba en la cárcel Y con tanto frío Y con tanto frío Música Y que frío Música Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Me lleno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya no sé disimular Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Perder mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire Es suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar Ya no se disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo No se va No se va No se va Algo en ti quiero volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida No se va No se va No se va Quédate otra vez Gracias.